¡Hay que ir para allí! Ya está la OIP, ya están cargando ¡No con esto! ¡Ven! ¡Vamos a poner aquí! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Ok! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado a esta chica, esta mujer! A ver... ¡Cuidado! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vaya levantando! ¡Vaya levantando! Yo me quedo aquí Me quedo aquí Bueno, me voy a quedar aquí Pero voy a ver Por aquí que... Es que luego Me quiero llevar las... Las velas ¿No ves? ¡Pegando dos poledetes! ¡Pegando dos poledetes! ¡Pegando dos poledetes!